Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, empezamos vlog Sí, y os quiero enseñar una cosa que quise enseñar ayer pero al final no me dio tiempo y no enseñé Mirad, mirad lo que está haciendo mi hija Ella cogió y decidió que quería hacer puntos Esperad, no lo estáis viendo, ¿vale? Y se compró lanas, cuando fuimos a la acción se compró lanas pero bueno, estas lanas que os voy a enseñar no son de la acción Mirad, ya está haciendo un bolso, se ha hecho un bolso, mirad Ella se ha hecho un bolso Pero dice que no le gusta, evidentemente es el primer bolso que se hace Pues es normal, lo está haciendo a croche Tampoco le quedó tan mal, pero bueno, ella dice que no le gusta Mira, espera que lo voy a enseñar Mira, este se lo hizo ella Yo tampoco lo veo tan mal con sus asitas, lo ha hecho ella Yo lo veo muy mono, pero bueno, dice que le queda un poco la forma rara ¿Veis? Quizá al ser el primero, pues no la queda tan bien Bueno, y ahora se está haciendo Bueno, esta lana es de la acción, ¿vale? Esta se la compró en el acción Se compró dos Vale, y ahora Esta se la compró en el chino En el chino se compró esta Se compró esta de aquí Que es más fuerte Se compró esta lila Porque va a hacer otro bolso Y se compró esta morada Esta se la compró en el chino Y está haciendo esto, mira Se va a hacer un bolso Se va a hacer un bolso Pero mira, tiene idea, ¿eh? Yo esto no sabría hacerlo Tiene idea, se pone ahí en Youtube Y en los tutoriales que hay, pues se pone los mira Bueno, pues mira Ya se está haciendo un bolso Que esto va después todo cosido Me parece que ha hecho uno solo Cajo que tampoco tiene mucho Ah, ya la está haciendo este El segundo, ¿ves? Se hace... ¿Ves? Y esto se ve que después, pues va cosido Va cosido y ya se hace un bolso Se iban mucho los... Los bolsos estos de crochet ahora Pero mirad que tiene idea la niña, ¿eh? Yo no tendría idea para hacer esto Pero ya se pone y lo va haciendo Mirad que mono Y este, el primero lo hacen redondito Y luego hace la parte de aquí De que es cuadrado Mirad los tonos de las lanas Que se quiere hacer el bolso Porque dan tonos marrones El bolso que quería Pero no le gustaban esos tonos El bolso que vio en... En Youtube no le gustaba Y entonces Prefirio comprarse estos tonalidades Que ya le gustan mucho Y este se está haciendo en su bolsito Bueno, pues ya cuando lo tenga acabado Yo lo enseño Preciosuras Bueno, pues ya he fregado toda la casa Me queda la cocina Que es lo último que frego Porque cuando comemos Pues lo frego Y ahora voy a hacer la comida Que estaba dudosa Digo, no sé qué hacer No sé qué hacer Voy a hacer arroz a mi hija Y yo voy a hacer una ensaladita de arroz O sea, un arroz tres delicias Espera un momento Me voy a poner las zapatillas Porque vengo descalza Porque vengo descalza Un arroz tres delicias Para mi marido Si se quiere llevar mañana Para comer Y para mi hija Arroz le pondré Un poquito de carne Con tomate Que dice que viene de ganada Que viene sin ámbria Y me voy a poner ya Ya estábamos ahí en la fira Y una chica nos lo comentó Y nos lo pusimos Y lo hacíamos mi compañera y yo Y yo hacía unos 15 Lo máximo que lleve Fue a 20.000 pasos ¿Vale? Mi compañera no Mi compañera sobrepasó 25.000 Que es el máximo Y ayer lo hice Porque eso ya me lo estoy andando a casa Y si estoy en casa Prácticamente el móvil No lo llevo encima Eso es para llevar el móvil encima Que va el móvil encima ¿Vale? Y cuando vas a trabajar Pues evidentemente Llevas tu móvil encima ¿No? Y vas andando Y los pasos pan contando Ayer hice Casi 18.000 pasos Y eso va sumando Y ya tengo casi 3 euros ¿Vale? Tengo casi 3 euros Pero bueno Lo puedes también Cansear en Amazon Pero claro Ahora la verdad Que como no ando mucho Ayer porque salí Pero llegan de muchísimo O sea Llegan de muchísimo Porque Casi 18.000 pasos Es muchísimo Entonces pues Los voy canjeando Cada día hay que canjearlos Si no se te van Y eso Y lo que os digo Es que Esperad Cada día Los voy canjeando Pero vamos Que diariamente ando Poquísimo Cuando trabajo Es cuando más ando O si salgo Todos los días A la calle Pero últimamente Es que no salgo mucho Entonces como estoy Más bien de limpieza Y todo eso Pues no salgo Entonces Pero la aplicación Está súper bien Preciosuras Ya os digo Podéis canjear En bonos En Amazon O eso O que os den el dinero ¿Vale? Y yo de momento Llevo No hay Todavía no son 3 euros Pero poco le falta Para los 3 euros Me parece que te pagan A partir de 60 euros Algo así Entonces ahora Por ejemplo Cuando me vaya de vacaciones Que andaré más O cuando me vaya A Milán Que andaré muchísimo También O cuando vaya a trabajar Que ando muchísimo Porque las distancias Son muy largas allí Y entonces andas muchísimo Y entonces pues nada Si os lo queréis descargar Luego os enseño la aplicación Y os lo descargáis Porque la verdad Que está muy bien Está muy bien Y nada Voy a empezar a hacer La comidita El arborcito Y ya está Y eso Y ya he fregado todo Ya os digo Me queda la cocina La fregué ayer O sea Me queda la campana Que la campana Si la tengo que limpiar Porque está asquerosa Ya tengo que limpiar Y Y ¿Qué os iba yo a decir? Pues que Pues eso Que me queda la campana Que a lo mejor Ahora me pongo en un pispán Mientras que hago la comida Y la hago Porque es rapidito La campana es rápida Y Y descansar Y descansar Porque luego me quedan Pues Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Cinco meses Pum 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 Os voy a enseñar La aplicación Del andar ¿Vale? Hoy llevo poco Si yo es inmóvil así Pues tú vas contándote los pasos Aunque esté cerrada la aplicación Te vas contando los pasos Mi compañera hacía así Porque si haces así Es como si corrieras Y estás parada Y la verdad es que sube ¿Vale? Pero yo no me salto el día así Si lo cojo Lo cojo Y si no lo cojo Pues no lo cojo Y ahora os voy a enseñar yo Os voy a enseñar La aplicación La aplicación se llama así Hoy he hecho Ochenta y pico pasos Claro que hoy he hecho poco Y luego ves vídeos Entonces te sube los words Ahora os lo enseño Espera un momento A ver si me quiere Y me deja ¿Lo ves? Ahora os enseño La aplicación se llama así Espera que estoy viendo un vídeo Espera que voy a bajar esto Si ves un vídeo Ganas words Y ayer mire Digo Ah pues mira Tengo Tengo Dos euros y pico largos Y luego te marcan Los pasos en general Que has hecho Desde que empezaste Con la aplicación Pero espera Porque estoy viendo Un vídeo Espera Es que todo va Con los vídeos Pero es censura O con los vídeos Con los anuncios Todo va con los anuncios Los anuncios que yo pongo Pues también Yo gano dinero Con esos anuncios Todo va con anuncios Que yo pongo Me pone youtube Porque a veces Me los pone youtube Directamente Pero claro Ya que estamos En esta plataforma Pues si podemos Ganar un poquito De dinero Pues bueno Si ven los anuncios Pues nos ayudáis Un poquito Para que nosotras Podamos ver Que podamos ganar Algo Que se gane Una miseria Ya lo digo Que se gane Una miseria A ver esto Porque ahora esto Es que no me deja Vale Listo Vale Tengo 112 pasos Soy validados ¿Vale? La aplicación es esta Seguro que muchos Ya la conocéis La aplicación esta Entonces lo voy a enseñar Porque se llama así Es esta aplicación De aquí Espera Es la de los corazones Se llama así Y la verdad Es que está muy bien Lo es Yo tengo Vamos a mirarlo A ver A ver Un momento Si me deja Bueno A ver Que yo os enseño Cositas Preciosuras A ver ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? He ganado Un huevo Un huevo Más de esos Como si Aquí Vale Aquí se pone Mira Llevo Pues casi Tres euros Y puedes hacer Donativos O mini Cosméticos O O Cositas ¿Vale? Pero yo Hay que mirar El historial Y el historial Te pone Llevo un total Desde el 14 del 7 553 watts Esos son los que ves Los anuncios Y se te lo van dando Entonces si ves Que ves los vídeos Las cosas Vale A ver Hay un sitio Que pone Detalles Aquí Y ahí te pone Todo Semana Y mes Pero no pone nada Ah bueno El mes pone Lo que he ido haciendo Los huevos esos Que he ganado Y llevo Pasos Canjados 130.223 Y WOS Ganado 295 Voy haciendo Precesuras Pero ayer ya os digo Ayer hice muchísimo Ayer hice muchísimo Pero porque ayer Caminé Bastante Bueno Pues nada Que os iba a ir Yo os estoy al móvil Por algo ¿Por qué era? Ya no recuerdo Ah Si Ya sé por qué era Porque quiero hacer Esta tarta Vale Aquí Esta tarta de coco Torta de coco Mirad que pinta tiene Y esta la voy a hacer Precesuras La voy a hacer Esto es facilito de hacer Y lleva Yo os digo Dos huevos Una taza de leche 250 mililitros Una taza de harina Una cuchara de polvo de hornear Eso no sé qué quiere decir Ah vale Polvo de hornear es Seis cuchadas de aceite Una taza de azúcar Y 120 gramos De coco rallado En primer lugar Batimos los huevos Agregamos el aceite de soja Aquí pone de soja Y vamos mezclando En la batidora Incorporamos el azúcar Y seguimos batiendo Poco a poco Con las varillas Añadimos la leche Es mejor Si la leche está templada Echamos el coco rallado Y movemos Con movimientos circulares Para que integre bien el coco Por último Agregamos la harina Y el polvo de hornear Tamizar Quiere decir Posar con el coco Vaya Ya no sabemos Todo lo que es tamizar Ponemos la mezcla De la torta de coco En un molde engrasado Metemos En el horno 180 grados Durante 40 minutos Y tenemos este pedazo De tarta Que yo la quiero hacer Y hoy me parece Que la voy a hacer Porque estoy yo Usted ya sabe Que cuando a mí Se me mete una cosa En la cabeza No paga No paga Entonces yo Pues yo Pues eso Y es facilita de hacer Pues yo creo Que la voy a hacer ahora Tengo el de ahí Y la voy a hacer ahora Así ya lo que tenga Que manchar Lo mancho ahora Lo mancho después Porque si no después Ya sabéis Que otra vez Todo sucio No Y aquí he echado Yo mucha agua Y esto Vale Yo esto lo pongo Flojito Y ahora poquito a poco Esto se va haciendo Porque si no Ebullo y para arriba Aunque yo creo Que voy a quitar Un poquito de agua Porque está Muy, muy Mucha agua Ahora sí Ahora sí Vale Tiene mucha agua Bueno Pues me parece Que me lo voy a poner A hacer Como es con la batidora Tengo yo ganas De hacerlo Pero es censura Lo que no sé Si tengo mucho Aunque compré Yo dos bolsitas De coco Y me pide 120 120 Me parece Que voy a tener De coco Pero yo compré Dos bolsitas Que van No 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 tengo Coco Suficiente Entonces No lo puedo Hacer No 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 Así Un poquito Más Voy a mirar A ver Si lo tengo Lo hago Si lo tengo Lo hago Pero no creo Que me lleve Yo creo Que Como lo tenía Dice el bizcocho Daste coco Y luego hay que decorarlo Con coco No No Tengo Que Y luego Mira que yo Si me llamo Debe siempre Coco Por el hecho De que Como ahogu Siempre Biscochos Siempre tengo pocos Siempre, siempre Porque es una cosa que me encanta No me llego Esto lo voy a abrir Y lo voy a echar ahí Y ya si salgo mañana Pues lo compro Mira tú que ayer no pensé que estuve en la calle Y fui a estar en el Mercadona Que lo podía haber comprado Pero en la verdad no pensé No pensé No pasa nada Dije como es de coco No tengo que hacer con coco No puedo hacerlo La cosa es que yo compré dos bolsitas de coco De estas del Bonaria Yo compré dos No hay No hay, no hay Acá no se ve Pero aquí no se ve Pero yo las compré Ahí Porque yoestro Que siempre lo he hecho a tener Pero no Porque no No hay preciosuras Bueno, llegaré mañana Otro día O si debería mi marido que me traiga Pero no sé si va a quedar traído Bueno, pues nada Voy a ver si sigo con la comida Y luego continuamos Continuamos un ratito más Luego me haré las manos Me las arreglaré Porque ayer quería haberme las arreglado Pero al final no Me las arreglaré hoy Y ya está Bueno, seguimos Preciosuras Bueno, pues ya tengo el arrocito hecho Voy a hacer ahora la tortilita francesa Que me gusta poner en el arroz Y ahora os enseño el arroz Mirad Mirad Le he puesto Le he puesto atún Arroz Guisantes Un poquito de A ver si lo digo De carne ¿Cómo se llama? No, no es Es No me sale No me sale No me sale No, no, no es ¿Cómo se dice? De solomillo De solomillo ¿Eh? Y ahora estoy haciendo la tortillita Francesa Pero un momento Con la indico para acá Para que haga Yo hago una tortillita Y la echo en el En el arrocito Me gusta Luego con un chorroncito de mayonesa Esto queda buenísimo Lo voy haciendo Y queda muy, muy, muy Palitos de cangrejo También le podemos poner Pero no tengo Y ya está preciosuda Eso es lo que vamos a poner Por el día de hoy Mañana más y mejor Ya son casi las dos Bueno, pues ya está Ya está hecho Listo ¡Hala! Preciosuras Bueno, pues ya recogí la cocina La fregué y todo eso Ya me he arreglado las manos Mirad qué color me he puesto Súper Aquí no se apreciará mucho Pero súper veraniego ¿Vale? Me he pintado esta blanca Mirad Me he puesto esta Blanca Que esta es de la marca Winnie Pero está un poquillo sequillo Ya se pinta uñas Pero bueno Para una uña me ha servido bien Y luego me he pintado con este Que ese me lo compré yo el año Pasan verano Son colores muy veraniegos Que es el número Es de Easy Paris Pero no pone el número O lo pone Ah, ti No No, no lo pone O yo no lo veo Pone 6 Pero bueno, no lo sé Pero es este Es de la marca Easy Paris De 7 días De gel Efecto gel Entonces me he puesto estos dos Me he estado dando las cutículas Me he puesto esto de Deli Plus ¿Vale? Y luego me he puesto el Top Coat Este del Lidl Que me va súper bien Que os lo recomiendo Siempre os lo digo Que me encanta Y vale dos con algo Y la verdad es que está súper bien Y luego pues ya me he puesto El mono Las gotas secantes Estas de Mercadona ¿Vale? Que va muy bien Porque enseguida está seco ¿Lo veis? Ya las tengo secas Pues nada Ese color me he puesto Lo que pasa es que no se aprecia en la cámara Pero es monísimo 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 Yo os lo recomiendo un montón Estos colores Porque son súper veraniegos Con la manita un poco morena Pues la verdad Que el color Es que queda muy bonito Bueno preciosuras Pues nada Eso es lo que he hecho Son las cuatro y media ya Y eso es lo que he hecho Me arreglo las uñas Y digo pues nada Ya a lo mejor me tomo un poquito en el sofá Que es lo que suelo hacer yo Cuando acabo de De arreglar la cocina Y todos esos rollos Pues Pues me tomo un poquito en el sofá Y descanso Y luego ya por la tarde pues Haré otras cosas Y ya está Porque hace un calor Estoy aquí Estaba con el abanico Porque es que de verdad Yo no cuido Mucha calor Bueno Os voy a dejar Y luego ya continuamos Me voy a tomar un ratito en el sofá Y luego seguimos Precias horas Bueno pues me he bañado Me he puesto mi Mi body yogurt Estoy feliz con mi body yogurt Estaba yo mirando Mira como tengo la cortina hoy Toda cogida así Porque como he estado fregando Pues me la he puesto así ¿Y qué hago yo después de bañarme? Es muy fácil Cojo yo Y me pongo Y me pongo mi perfume Este de limón Ayer fue Sí Ayer me bañé Y me puse el perfume Este de limón Es que huele tan bien Y me tumbé ahí en el sofá Me estaba quedando Medio dormida Porque ayer me levanté muy pronto Y me estaba yo quedando Medio dormida Y me venía así Y una aromita Que me daba hasta más sueño Precias horas Os lo juro de verdad No os digo mentiras Me encanta este perfume Y me encanta Después de bañar Bien fresquito O ya os digo Estaba yo tumbada ahí Oye Me venía pa' casi Oye Que me quedaba dormida Precias horas Digo Esto no es ni medio El hermano mío Bueno Pues nada Ya he estado poniendo El título al vídeo Que veréis hoy Del blog ¿Vale? Estoy cumpliendo Y lo estoy haciendo Y estoy subiendo blogs Todos los días Precias horas Y nada Para que tengáis contenido Para que me veáis Todos los días Que yo sé que me mandáis Es que me mandáis Tantos mensajes Y me decís Sana Nos motivas un montón Me olvido de mis cosas Cuando te escucho Me relajas muchísimo Pues nada Precias horas Yo ya estoy aquí de nuevo Otra vez Por pocos días Pero estoy otra vez de nuevo Bueno después seguiré grabando Cuando empiece a trabajar Pero ya sabéis que es Más locura Porque yo hago muchas horas Estoy muchas horas fuera Pero yo nunca me olvido De vosotras y vosotros Porque yo estoy siempre ahí Pendiente Y diciendo mis vlogs Mis chicas Para arriba y para abajo Yo si podía grabar Me grabaría Eso ya lo podéis dar por hecho Pasa que yo en el trabajo No puedo grabar Pero sí que os grabaría Me encantaría Pero no puede ser Pero preces horas Ahora que puedo Y grabe Pues os grabo todos los días Que salgo a la calle Perfecto Que no salgo tanto Me quedo aquí Pues también os grabo Y me veis Y os cuento mis anécdotas Mis cosas Mis historias Muchas cosas Precias horas Muchas cosas Bueno pues ahora vamos a cenar Que hoy esta noche Hemos cogido Domino's Pizza ¿Vale? Mi marido dice Quiero Domino's Pizza Pues vamos a cenar Domino's Pizza Muy rica la pizza Muy gordita que viene Muy buena Muy buena Muy buena Un poquito cara Un poquito cara Pero muy buena Muy buena Y nada Eso que vamos a cenar Y luego pues Bueno vamos a cenar aquí Para no las traerán las pizzas Y luego pues ya continuamos el vlog Pero os he puesto aquí Es un sitio muy tenue Muy tranquilito Un rincón de mi habitación A mí me gusta mucho hablaros aquí Aparte que es que la luz La tengo La sigo teniendo rota A ver si mi marido me la arregla Me cojo la vacación Y me la arregla la luz Porque es que no sé Que le pasa Y eso Pero es un rinconcito Si no decírmelo Le pongo la lamparita Esta que tengo aquí Y la verdad es que me gusta Mucho hablar desde aquí A vosotras Me gusta mucho Mucho hablar desde aquí Me pone muy contenta Me voy a hablar aquí Desde vosotras A vosotras Así flojito Como os gusta a vosotras Para relajaros Y todo eso Y nada eso Que voy a ver si Son las nueve y pico ya O sea que He subido vlog Ay no He subido vídeo De productos terminados Iros para allá Y mirarlo Porque hay muchas cositas Que están interesantes Y ahí Ya sabéis que doy La opinión mía De si me van bien Si no me van bien Para arriba Para abajo Ya sabéis Que hacía tiempo Que no hacía Esperad un momento Que me voy a ver A ver que es Acá hay un máscrito Bueno preciosuras Bueno preciosuras Pues eso consigo Que voy a ver Si viene la cena Voy a sacar esto Por no coger las cosas Cuando las veo Y las quiero cambiar Quiero poner otro tipo De cortinas Así como el tipo Visito También visillo Pero de otra manera Pues nada Os voy a dejar Vale Y luego continuamos El vlog por supuesto Ya sabéis Que hasta que yo me acuesto El vlog Que el de ayer Salió muy cortito El de ayer salió Unos 18 minutos Pero lo que os dije Que tampoco quiero hacer vlogs Tan largos Porque es que si no Hacemos 40 minutos Es demasiado Pero 18-20 minutos Es un vlog Que a mi me gusta La verdad Es de un tiempo Yo sé que me veréis Toda la vida Porque yo no sé Porque hay gente Que me ve Desde hace dos O sea Que me está viendo Vídeos míos Desde hace dos años Y tal Y alguna chica Más escrito Me ha hablado Me ha dicho Ana que estoy viendo Vídeos estudios antiguos No sé no sé cuándo Si es que hay vídeos Para aburrir Si voy por el 1952 Me parece que he puesto hoy O sea Que hay que imaginarse Vlogs Con 1952 vídeos O sea Que mirarlos Porque seguro Que hay algunos Que no los habéis visto Y está muy bien Que los veáis todos Porque esto es como Una telenovela Siempre me ha pasado Ya lo sabéis Un detrás otro Esto es como la vida diaria Yo voy contando Mis anécdotas Lo que me pasa Lo que no me pasa Lo que me ha pasado Lo que pasará mañana Lo que pasará no Porque todavía no lo sé Pero bueno Lo que voy a hacer mañana Y todas esas cosas O sea que estar pendientes Os dejo Y luego seguimos Bueno preciosuras Hasta aquí El vlog de hoy Ya lo dejamos Son las 12 y media No sé qué hora es Qué hora es Las 12 y 20 Ya lo dejamos aquí Preciosuras Espero que lo hayáis pasado bien Que hayáis pasado Un ratito agradable conmigo Me he puesto yo Mi cremita ya Todo Me voy a quitar las lentillas Y me voy a dormir Mañana Supongo que hay otro vídeo Vale Y nada Nos vemos en el vlog de mañana Mandaros miles de besitos Para todas y para todos Y nos vemos mañana Chao Y nos vemos en el vlog de mañana